Aquí también habrá que plantear si esta nueva dinámica en términos regionales puede obligar a Estados Unidos a replantearse, a repensar su propia estrategia interna. Hablábamos al principio de la conversación de que sigue siendo un misterio para todos y para todas ¿Por qué Estados Unidos no hace un esfuerzo interno para detener estas redes, para desarticular estas redes para aniquilar a estas redes que suministran drogas prácticamente a la puerta de sus ciudadanos? Sí, es impresionante que Estados Unidos teniendo esta capacidad en materia tecnológica para inteligencia para inteligencia financiera, para detectar los flujos de dinero, para este control que tienen sobre sus propias sociedades tú podrás advertir, Luis Guillermo, que si hay alguien que de momento quiere hacer alguna manifestación no autorizada y empieza a hacer algún tipo de manifestación política, inmediatamente llegan como si fuera algún... se tratara de la captura de un terrorista, es decir, tienen muchas capacidades en Estados Unidos entonces es una sociedad sumamente vigilada y que no puedan realmente detener este flujo de droga por la última calle de sus ciudades, pues resulta por lo menos sospechoso y hay distintos análisis que se han hecho a lo largo de las últimas décadas pues señalando que es que Estados Unidos también es permisivo con un asunto de las drogas por dos asuntos el primero tiene que ver con una especie de control social y el otro tiene que ver con que la propia economía estadounidense depende ya en gran medida de los propios flujos del narcotráfico no solamente es un fenómeno que atraviesa la sociedad estadounidense, es algo que es también mundial pero precisamente tal vez ahí esté alguna de las explicaciones otra explicación también podría ser de que pues no sabemos ni siquiera los nombres de los narcotraficantes, de los capos realmente allá en Estados Unidos las relaciones políticas que pudieran tener y otro asunto Luis Guillermo y que tiene que ver con esta imposición de la guerra contra el narcotráfico desde Estados Unidos hacia los países de América Latina y que tuvo un carácter contrainsurgente recordemos que prácticamente Estados Unidos lanza esta guerra contra las drogas allá en Colombia también como una manera de mantener a raya a las entonces muy prestigiadas guerrillas me refiero por el nivel de moralidad que expresaban en ese entonces las FARC y el ELN que habían ocupado el 50% ya del país y todo parecía indicar que terminarían ocupando todo el país y por lo tanto Colombia se podría convertir en un país con textos que se les llamó en ese tiempo socialistas entonces una suerte de contrainsurgencia muy intensa y otra suerte de contrainsurgencia también en México como tú recordarás Luis Guillermo ya lo platicábamos en una ocasión anterior sobre estos archivos que están en el Archivo General de la Nación y que dan cuenta de cómo se organizó el narcotráfico en México y que tuvo tintes siempre contrainsurgentes primero contra la Liga Comunista 23 de septiembre contra el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas contra la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Gennaro Vázquez, etc. Con todos estos grupos prácticamente se utilizó a integrantes del narcotráfico en México para labores de contrainsurgencia entonces ha tenido también esa función la DEA en estos países y me parece que por eso también es de que Estados Unidos sí tiene que revisar la propia política porque incluso ya ni para eso le va a servir entonces yo creo que la DEA tiene 50 años decíamos de fracasos, de corrupción hay que recordar que la propia DEA también ha sido encontrada en corrupción contratando incluso sexoservidoras o sometiendo prácticamente a personas a la trata de seres humanos entonces me parece que la DEA hoy tiene una crisis muy muy grande y tiene que replantearse la propia existencia incluso como tal de ese organismo lo que va a hacer